Estamos con la cosmiatria y directora del Centro Manos Profesionales Selva Paz con novedades sobre capacitaciones y eventos. Buenas tardes Selva. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme nuevamente y a través de ustedes poder llegar a la gente. ¿Cuáles son las actividades que están realizando y las próximas a realizar? Bueno, sabemos que Manos Profesionales están permanentemente abriéndose cursos. Estamos próximos a terminar algunos de los cursos que empezaron en marzo, otros que empezaron hace poco. El lunes comienza un curso de maquillaje profesional que dura 10 meses y después tenemos un evento que es el último del año, que es el de la señorita Noemí Altamirano, que es el próximo 6, 7 y 8 de diciembre que la tendremos nuevamente acá en Formosa. Ampliaros un poco sobre los temas que se va a tratar y para qué público ha dirigido. Sí, mira, el público es para todos los esteticistas, todas las personas que están dedicadas a la parte de la estética. El día sábado vamos a arrancar a partir de las 14, dando un curso miotensivo facial para todas aquellas personas que están dedicadas a la parte de la cosmetología. El día domingo, a partir de las 9, vamos a arrancar con drenaje linfático derivado para todas las profesionales que ya saben hacer drenaje linfático. Este sería una especialización para que puedan trabajar haciendo el drenaje por cirugía estética. Y el día lunes por la mañana se va a dictar otra capacitación que es técnicas manuales en combinación con aporotología, tanto facial como corporal, para todas las profesionales dedicadas a este tema que quieran saber un poco más sobre esto. Otro de los eventos importantes que realizaste fue la participación de Valeria Marcero, o una maquilladora profesional. Sí, hemos tenido el placer de tener a Valeria Marcero, profesora idónea de la Escuela de Maquillaje de Andrea Pellegrino, que vino a hacer la presentación de la línea, y hemos hecho otros cursos también. Y esto de Noemí es el último del año, y bueno, en el 2015 ya tenemos la agenda cargada para los próximos eventos. Bueno, Selva, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y algún mensaje para la audiencia. Bueno, la agradecida soy yo y quiero saludar a la amable audiencia, a todos los alumnos, exalumnos, y a todos los que pasaron por manos profesionales, por creer en nosotros, por apoyarnos siempre, por elegirnos, y ha sido un año maravilloso. Manos Profesionales de Selva Paz, te invita a deleitarte con las destrezas de Noemí Altamirano, profesora idónea de la Escuela Superior de Viviana Bustos, los días 6, 7 y 8 de diciembre, en tres jornadas intensivas. Día 6, desde las 14 horas, Masaje Miofacial, para levantar el tono muscular. Día 7, desde las 9 horas, Drenaje derivado corporal, Postcirugía estética. Día 8, desde las 8 horas, Taller de aparatología en combinación con técnicas manuales. Informes, teléfonos, 442-7342-3704-597-714, en Facebook, Selva Paz, Manos Profesionales, Pringles 1301, Formosa Capital.